Hola, hoy vamos a ver cómo conectar una web de una casa rural, como en este caso Finca Roma, con WhatsApp. Esto sabemos que es muy importante para este tipo de hoteles, casas rurales, apartamentos turísticos, porque en el fondo, lo de siempre, no tengo una página web, realmente lo que me funciona bien es Instagram, entonces quiero conectar desde Instagram a mis clientes con WhatsApp. Como veis aquí, la página es súper bonita, la página está muy bien, las fotos son espectaculares, todos queremos irnos ahí unos días, entonces, ¿qué es lo que han hecho aquí? Han hecho un link tree, que está perfecto, y en ese link tree han puesto una serie de opciones, información, ubicación, políticas de rendamiento, y han puesto en reserva ahora el botón de chat with para conectarse con WhatsApp. Esto lo que hace es, directamente, nos abre WhatsApp y nos vamos a la ficha de este negocio. Ya está, así de sencillo. Esto, para hacerlo, es muy fácil. Cuando vais a link tree, aquí no, link tree, tú puedes crear una especie de ficha con diferentes enlaces. Entonces, uno de esos enlaces puede ser tu botón de WhatsApp. Entonces, bueno, pues aquí yo creo que ya tengo una cuenta, vamos a ir a mi cuenta directamente, porque creo que eso ya lo tengo. A ver si esto funciona. Entonces, el username será link to whatsapp. Vale, entonces, cuando tienes tu cuenta y cuando tienes tu ficha creada en link tree, si lo que quieres es hacer lo mismo que finca Roma, que es que uno de estos botones abra WhatsApp, pues es tan fácil como aquí, ¿no? Tú puedes añadir un nuevo link y dices reservas con WhatsApp. Y aquí, en esta URL, tienes que tener tu link a WhatsApp. Entonces, pues te vas a chat with y aquí creamos ese link a WhatsApp. Por ejemplo, yo aquí tengo estos creados, ¿vale? Después cogemos este mismo, por ejemplo, que es una campaña del 2x1 y lo ponemos aquí. Ahí está. Y en principio ya está. Yo creo que aquí está. ¿Ves? Ya aparece. Entonces, esto ya lo compartimos y a partir de ahí, cuando alguien pinche en ese botón, salta a nuestro WhatsApp. Yo creo que es bueno indicar claramente eso, ¿no? Reservas con WhatsApp. O sea, que la gente entienda que este botón, cuando se pincha, abre WhatsApp. Y así la gente sabe un poco más a lo que viene. Si queréis añadir emojis, cosas así, en vuestro texto o enlace, bueno, pues siempre es una buena opción. Yo creo que esto, en principio, es copiáis el emoji, vais aquí a link tree y aquí directamente lo podéis poner. Y así queda un poco más bonito y, bueno, queda un poco así más divertido. Entonces, lo dicho, si tienes una casa rural, si tienes un apartamento turístico, si tienes un hotel pequeño tipo boutique o lo que sea, usas Instagram para darte a conocer. Una opción muy buena es link tree, por supuesto. Otra opción sería poner directamente el link a WhatsApp aquí, pero bueno, si quieres utilizar link tree, perfecto. Y mete tu enlace a WhatsApp. ¿Cómo lo creas? También sabéis que, bueno, ofrecemos la opción de hacer bookings. Entonces, bueno, estas son opciones que tenéis. Para crear tu enlace, vente a Chatwith, a nuestra página. Aquí pones tu teléfono. Si quieres poner un mensaje de bienvenida y a partir de ahí ya tienes tu enlace y ya puedes gestionar tu página web. ¿Quieres hacer una página así con vídeo como esta? Puedes hacerlo. ¿Quieres hacer una página con cita previa? Puedes hacerlo. Tienes un montón de opciones. Haz tu cuenta y empieza a probarlas. Ya verás cómo te podemos ayudar. ¿De acuerdo? Venga.